La carga, mis valientes Segundo bloque de este Recreo Diario Está con nosotros fuerte el aplauso Ay, el mini General San Martín Muy bien Octavio, ¿cómo le va? Octavio, bienvenido a Recreo Diario ¿Estás bien? ¿La estás pasando bien? ¿Estás divirtiendo? Un poco nervioso Sí, es como que General está Se está acomodando con las cámaras Claro Vamos a mostrarle el traje a la gente Pasa que es un tipo serio, Martínez Este traje que hiciste, que pediste A ver Vamos por acá, yo te ayudo Venga, por favor Ahí está ¿Cuántos años tiene Octavio? ¿Cuántos años tenés? Cinco Cinco años, Octavio Cinco Vamos a mostrar todo el traje ¿Vos le pediste esto? ¿A quién le pediste este traje? A Santa A Santa ¿Por qué le pediste de San Martín? ¿Puedo ir a un rato a la playa? ¿Porque te gusta el personaje? Sí ¿Y cómo lo conociste? Lo conocí en ese apellón Y después lo conocí de grande ¿Vos lo conociste cuando él era grande? Yo me voy a ir acomodando Sí ¿Dónde nació el general San Martín? ¿Vos qué sos? Yo a gustar ¿Y qué te gustaba de San Martín? ¿Que nos defiendas? ¿Contra quién peleaba San Martín? Por los realistas Peleaba contra los realistas ¿Y cómo fue la historia de San Martín? A ver si nos acordamos Él nace en Chapeyú Dijiste recién ¿Y después qué hizo? Después de España estudié ¿Y después? ¿Vino a pelear? ¿Contra los realistas acá? ¿Cuáles fueron las batallas que te acordás? Me acuerdo que salvó tres países ¿Cuáles? Chile y Perú ¿Y Argentina? Ahí están los tres ¿Y te acordás de la batalla de San Lorenzo, por ejemplo? Sí ¿Quién estaba ahí con San Martín? Sargento Cabral El Sargento Cabral ¿Qué le pasó a Cabral? Me mató el capitán realista Y estaba en la estatua Y porque lo defendió a San Martín ¿Te acordás de eso? Bueno, y a vos te gustó entonces San Martín Y le pediste a Santa el traje de San Martín ¿Por qué no le pediste de Spider, hermano? De El Hombre Araña o de otro personaje ¿Te gustó San Martín? Claro Sí ¿Y dónde lo viste a San Martín? En la tele y en el celu En la tele y en el celu En la tele, sí, claro ¿Te gusta alguna canción en particular de San Martín? ¿Cuál? Chamame y el Salorizo El Chamame y la marcha de San Lorenzo La marcha de San Lorenzo Bien A ver, ¿cómo receta el equipo? Bueno, vamos a mostrar todo el equipo, por favor No, ¿qué es eso? Te jodido de la rodilla Me cuesta parar Papá, te necesito, sos papá Bueno, o sea, estamos grandes Ahora, vamos a mostrar todo el traje Porque tenemos la espada Sí Mostramos la espada El sable El sable de San Martín A ver, muy bien Mirá lo que es A ver, tiramos ¿Cómo hacía San Martín? ¿Cómo peleaba? Ah, no, porque San Martín daba las órdenes ¿Cómo decía San Martín? Ataquen Atención ¿Cómo practicaste vos que decía San Martín a sus tropas? Practiqué el saludo, el saludo Y el marchen y... Bueno, vamos a hacerlo, ¿te parece? ¿Lo hacemos? ¿Cómo decís? A ver, vos sos el general y nosotros te seguimos Sí, a ver ¿Cómo sería el marchen? Los chicos de la morga son tus soldados Vamos, ¿eh? Ahí va Dale ¿Cómo practicaste? Ahí, se pone San Martín ¿Y cómo dice? ¿Marchen? No, después van Ah, van los piecitos juntos Claro, Martincito Sí, vos copiále, vos copiále ¿Y ahora? Entonces... ¿Avanzamos? Ah, este copi... Están copiando todos tus soldados Mirá, están todos copiando ¿Y avanzamos? Marchen Dígale, da la orden, dale ¡Marchen! Ahí va Marchamos entonces Da la orden Tiene un beso marcado acá No sé si fue alguna... Yo me lo como, me lo como Alguna fan de San Martín ¿Quién le dio un beso a... Mirá cómo gana con el traje de San Martín ¿Viste? ¿Vos que elegiste el de Spiderman? No, es el de San Martín Bueno, enano, ¿te quedás conmigo un rato? ¿Sí? ¿Vamos para allá? ¿Volvés con nosotros? Me lo llevas a San Martín Mirá en todo el traje No, es muy lindo Damos la vueltita para que vean El traje completo que le trajo Santa Con los zapatitos Esto también Todo lo que usaba San Martín para pelear Es un bombonazo Que aparezca una Mercedita ahora Ahora tiene que aparecer una Mercedita Bueno, Emiliano ¿Cómo lo ves a San Martín? ¿Qué comía San Martín? Claro, ¿qué comía San Martín? San Martín tomaba helado Aunque usted no lo comía tomaba helado San Martín salía a pasear por la plaza Ahí de... No sé de dónde también ¿Dónde estaba San Martín con remedios? ¿Dónde está ahí? ¿Te acordás? Era novio, ¿no es cierto? Estaban en distintos lugares En Buenos Aires Estaban también, ¿no es cierto? Depende de dónde le tocaba pelear, claro Bueno, y le gustaba salir a tomar helado en el mio... Exactamente Lo hacían a la madrugada Juntaban todo lo que es la escarcha Ponían un tonel de leche Lo saborizaban, obviamente Y mandaban un caballo a cabalgar Con los tonel... Esto es en serio Está escrito en un libro, por lo menos ¿De quién? De un historiador argentino Después te lo busco Acá tenemos la data ¿Cómo? De el caballo ¿De qué color era el caballo blanco de San Martín? Pero el mío es de otro color ¿De qué era? ¿De qué color? Marrón Marrón ¿Por qué marrón? Pues tiene un caballo blanco El caballo blanco de San Martín ¿Era marrón? ¿Vos lo viste y era marrón? Mirá vos Bueno, ahora se va a ir acordando cosas Y nos va a ir contando ¿Quién sabe algo? Sí Acerca de la relación entre San Martín y Remedios ¿Sabe dónde se conoció? ¿Sabe? Y sí, si es la mujer ¿Cómo lo vas a ver? ¿Se acuerda? Señor general San Martín ¿Dónde se conoció? En la tertulia En la tertulia Muy bien ¿Y cómo se llama la hija de San Martín? La hija ¿Te acordás? La hija ¿No te acordás? Mercedes ¿Te acordás? Bueno, ahora nos vamos a ir acordando algunas cosas más Porque practicó un montón Y ya a lo largo de la jornada va a ir saliendo todo Cuando vos quieras me decís Yo te doy el micrófono Decíamos que San Martín comía helado Comía helado, tomaban helado El helado se hacía bueno de esta manera Mandaban a cabalgar No me acuerdo de la distancia Si querés lo buscamos en el corte y te lo leo bien Pero una buena distancia Iba y vuelta Y cuando yo volvía estaban los sorbets de ese momento Y sí, sí era un negocio Se podía tomar en un rango de tiempo, ¿no es cierto? Pero a través de la escarcha, sal y la leche Cabalgando se hacía helado Helado de... De vainilla O de cualquier, de distintos... Sí, vainilla y uno o dos sabores más había A caballo, sí A caballo, sí, en serio Bien, vamos a creerle Ahora lo buscamos Lo importante es que hoy tenemos para comer algo muy rico Y le decimos a Emi que se quede Mirá, ¿te gusta lo que está cocinando Emiliano Martínez? Ahí te muestro porque la tengo que dar vuelta justo Así que... Es un bombón este, nano Mirá lo que es esto No, es muy lindo Es un bombón Nos lo llevamos Mirá Bueno, mirá cómo está cocinando Emiliano Martínez Por favor, me voy a poner, yo hablar al elenco